Música Y a perder el miedo a darle a las teclas, que si veo equivocado, que vuelvo para atrás, que así, y entonces he avanzado, creo que bastante. El otro día hasta grabé un contacto, un teléfono, que yo alucinaba. Digo, pero bueno, qué bien que lo he hecho. Luego hice la llamada y se me contestaron. Ah, que lo hiciste bien. O sea, que lo había dicho bien, sí. Me aprobé yo sola. Soy sota caballo y rey, ¿no? No me salgo de los whatsapp, de los vídeos, de los audios, pero bueno, que está muy interesante todo lo que hemos aprendido. Yo no tenía ni idea de que esto se podía traducir en otro idioma. Eso me impactó, ¿eh? Pero ya está, muy bien. Muchísimas gracias. Estoy agradecida. Pues un alumno, aventajado del curso, nos vio la idea de utilizar la grabación esta de captura de pantalla, de los móviles. ¿Para qué? Para grabar vídeos cortitos, de tres minutos, explicando un poco brevemente lo que hacemos durante las clases. Y entonces, a raíz de eso, pues hemos empezado a hacer vídeos de tres minutitos, donde contamos un poco cada sesión. Se lo mandan, se lo mandan, como tutoriales. Claro, y ellos ya se lo quedan y lo pueden ver tan tarde. Claro, está muy bien. Otro curso que también hice, pues me llamó el otro día y dice, soy victoria. Digo, si es que en el curso de informática, digo, del móvil no hay ninguna victoria. Dice que sí, que es del año pasado. Y entonces, bueno, pues me hizo muchísima ilusión. La vi y luego tomamos un café y me hizo mucha ilusión pasar la mañana con ella. Y espero que con vosotros, pues también sigamos la amistad y tal. Pero bueno, espero que de aquí en adelante no tengamos un poquito más en contacto. Tomar algún café. Yo por lo pronto ya le he mandado anoche un WhatsApp muy interesante de la Seguridad Social. Sí, que viene muy bien. Pues nos aprovechamos de lo que conozcamos uno u otro. Sí, verdad. Podernos comunicar y informarnos de cosas. Estaba sentado aquí. Y yo ahí, el primer día, aquí, no a más, no me fijé en él ni nada. El segundo día estaba sentado aquí, y él solo, y yo llegué, que los dos primeros llegamos, me quedo mirando para él. Digo, ¿tú eres Rodríguez? Sí. Digo, yo soy Martín, hace 50 años. Pero hombre, ¿cómo? Digo, pues aquí estamos los dos, ¿no? Tっちゃís porque los dos llegamos. Es como si no lo practicas también... Claro que tampoco siempre creemos... ¿no es solo día con nosotros? Tú no querías las mismas cosas para Figuera, ¿eh? Yo también, ¿eh? ¡Gracias!